Supercompress, el supermercado de tu confianza. Inversiones Goodman, buenos hombres, buenos negocios. Presentan, así de simple. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio que podrán ustedes disfrutar semana a semana a través de Moca por Fuera y por Dentro. En este segmento serán tratados temas de suma importancia en donde podrá usted saciar esas dudas que tanto le inquietan. En esta noche, el contenido va dirigido exclusivamente para esas mujeres que verdaderamente le importa, les preocupa su apariencia y que desean realzar su belleza de la forma más adecuada. Así de simple, maquillajes para cada ocasión. Así de simple. No es lo mismo maquillarse para salir a cenar de manera informal con unas amigas que para asistir a una recepción de gala, ser testigo de una boda o quemar un montón de calorías bailando en la discoteca. Cada look requiere un maquillaje, no le pierdas de vista. El objetivo de maquillarse es realzar la belleza y disimular las imperfecciones, pero es imprescindible adaptar los colores y su intensidad en cada momento del día para estar siempre impecable. Para ir a trabajar, salir de manera informal con las amigas o recibir a alguien en casa, apuesta por un maquillaje natural. El maquillaje natural consiste en cubrir la piel del rostro con una base de maquillaje del mismo tono de la tez e incluso un poquito más claro. A continuación, aplicar un rubor de color mandarina melocotono rosa sobre las mejillas, brillo sobre los labios y una sola mano de máscara de pestañas marrón para realzar la mirada. Si tienes que acudir a una recepción, a una boda o una cena, apuesta por un maquillaje elegante que te convierta en la verdadera protagonista de la noche. Para ello, sigue estas coordenadas. Aplica un fondo de maquillaje uno o dos tonos más claros que tu tez, luego, en el párpado móvil, un toque de sombra blanca en la zona más próxima al tabique nasal y un tono marrón o gris en el otro extremo. A continuación, utiliza el eyeliner para dibujar una línea muy fina sobre las pestañas superiores. La máscara de pestañas te ayudará a conseguir una mirada más sofisticada. Por último, aplica un tono fresa sobre los labios. El objetivo de este look es convertir una mirada ingenua y dulce en otra inquietante que llene de misterio una cena de gala. Para ello, se debe hacer uso de sombra negra que se deberá aplicar a lo largo del párpado, sobresaliendo del contorno y creando un profundo rabillo en la zona exterior del ojo. Se remarcará en los ojos con lápiz negro y dos manos de máscara de pestañas para dar profundidad a la mirada. El resto del maquillaje debe ser neutro, un ligero rubor sobre las mejillas y brillo sobre los labios. Los colores vivos y divertidos son los protagonistas de un maquillaje informal, ideal para ir a una discoteca. Sobre una piel con un fondo de maquillaje claro, aplica sombra blanca en el hueso de la ceja. Inicia con sombra amarilla, continúa con la rosada y termina con la morada. Aplica dos capas de máscara, rubor color mandarina y por último, un brillo labial hasta conseguir un efecto jugoso. Ya sabes cómo maquillarte de acuerdo a cada ocasión. Lo aprendiste aquí, así de simple. Hasta la próxima. Aplica dos capas de máscara. Aplica dos capas de máscara. Aplica dos capas de máscara. Gracias por ver el video.